También hay información que se genera en el fuerte Tuna, ya está nuestra compañera Mariana Mata. Si está lista Mariana, podemos ir con ella directamente. Si ya la tienes, Hermes, adelante. Un saludo a las personas que a esta hora sintonizan Venezolana de Televisión. En efecto, el día de hoy, el ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, ofrecerá detalles sobre este ejercicio de defensa que se estará realizando en nuestro país durante el próximo fin de semana. De inmediato, escuchemos sus declaraciones. Bueno, muy buenos días a todo el pueblo de Venezuela. Estamos transmitiendo desde aquí, desde el fuerte Tuna, específicamente desde el batallón de infantería mecanizado Simón Bolívar. Aprovecho de darle las gracias al general de brigada Winston Churio, comandante de la 31 Brigada, al comandante del batallón, a sus oficiales, a sus tropas. Y estamos aquí en pleno, pues, todo el Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Me acompaña el almirante en jefe, Remigio Ceballos, comandante estratégico operacional, a su segundo comandante estratégico operacional y jefe del Estado Mayor Conjunto, así como también todos los comandantes de componente del Ejército Bolivariano, de la Armada Bolivariana, de la Aviación Militar Bolivariana, de la Guardia Nacional Bolivariana. Y también está con nosotros el compañero comandante general de la milicia bolivariana que tiene un protagonismo especial en estos próximos ejercicios Independencia 2018 que por instrucciones del señor Presidente vamos a realizar durante toda esta semana. Toda esta semana, incluido el fin de semana. La milicia bolivariana. Bueno, hay que recordar que este año, de acuerdo a las instrucciones del Presidente, comandante en jefe, es el año del Sistema Defensivo Popular para la Paz. Hay que ver el concepto bien. Sistema Defensivo Popular para la Paz. Y la expansión y crecimiento de la milicia. O sea que la milicia bolivariana en este ejercicio, próximamente cuando le dé la palabra al comandante estratégico, tiene un papel fundamental. Es la biságara. La milicia bolivariana que, bueno, une la Fuerza Armada Nacional Bolivariana junto al pueblo organizado también. El pueblo en armas. Hoy es 20 de febrero. 20 de febrero. Pero un día como hoy, hace 159 años, Tirso Salavarría agarró y tomó el cuartel de coro. Y gritó federación. Y allí comenzó un proceso histórico, largo. Así lo llaman algunos historiadores. La guerra larga, la guerra de cinco años, la guerra federal. Pero siempre hay que poner en contexto los hechos históricos. No son hechos aislados. El por qué de ese grito de federación. El por qué Yasamor en 1846 se había levantado en armas. Siempre, compañeros de armas, viceministros, inspector general de la Fuerza Armada, secretario del Consejo de Defensa de la Nación, contralor, comandante de la Red y Capital, comandante de la Defensa Aeroespacial, compañero del Estado Mayor Conjunto del Comando Estratégico Operacional. Siempre hay que poner los hechos históricos en contexto. ¿Por qué? ¿Por qué Zamora? ¿Por qué irrumpe Zamora? Por la traición a Bolívar. Por el rompimiento de las virtudes, de la orientación política, de justicia social, de igualdad social, de independencia, que el libertador Simón Bolívar, bueno, había puesto sobre el escenario nacional para lograr nuestro más preciado tesoro, que es la independencia nacional, nuestra soberanía. Continuó el esclavismo, conculcaron los derechos. ¿Qué pedía Zamora? ¿Qué pedía Zamora? Inviolabilidad de la correspondencia. Entonces, elecciones de gobernadores y municipios, salud, educación, inviolabilidad de la correspondencia, libre tránsito, libre tránsito. Esas eran las cosas que pedían los liberales, pero los conservadores se agarraron al país para ellos como una hacienda, explotando al hombre, esclavismo, el esclavismo continuaba, y bueno, allí surgen las revoluciones, por las desigualdades. Entonces, hoy en día, Venezuela, 159 años después, yo diría que estamos librando una batalla también por nuestra independencia. No tengo temor en equivocarme con otros actores, con otros imperios, con otras maneras de hacer la guerra, con otros instrumentos, otros mecanismos, con otros escenarios, pero es la misma lucha de independencia, la de Bolívar, la de Zamora, y la que estamos librando hoy los bolivarianos, las bolivarianas, porque Venezuela está bajo acecho, sin precedentes, hay que recalcarlo, sin precedentes, Venezuela ha estado bajo acecho, imperial, ya sin caretas, ya las caretas se desplomaron, y ya el asunto es directamente y frontalmente, ya la diplomacia se está desvaneciendo, se ha venido desvaneciendo, se ha venido imponiendo la política de la guerra, la política de la guerra, lo que no se ha logrado por la vía electoral, por la vía pacífica, democrática, en estos 19 años, lo que no se ha logrado por los factores del entreguismo, de la antipatria, por lo que no han logrado esos factores, es precisamente porque hay un sistema fuerte, y le están haciendo aquella, el juego aquella máxima, compañero Ceballos, de carbon cláuse, que la guerra es la continuación de la política por otros medios, la política desaparecida, estamos viendo escenarios grotescos, yo diría fascistas, en que se le impide a un presidente, o se le pretende impedir a un presidente constitucional electo por un pueblo legítimo, que lleva las riendas de un estado como jefe de estado, un estado que funciona, un estado de derecho, un estado social, un estado democrático, que funciona, y que se le pretende impedir su acceso, o su participación en una cumbre. Son cosas que están ocurriendo, y que los venezolanos debemos medir bien en su justa dimensión, medir bien en su justa dimensión, qué está ocurriendo en el mundo, porque no es aquí nada más en Venezuela, habría que contextualizar también la conflictividad mundial, y lo que está ocurriendo con Venezuela, lo que está ocurriendo con Venezuela. Nosotros seguimos insistiendo en el diálogo. Los hombres de uniforme, que llevamos a más, insistimos en el diálogo, insistimos en el diálogo, insistimos en la democracia, como el sistema más perfecto, decía Bolívar en Angostura, el más susceptible de libertad, la democracia, amamos la democracia, amamos la libertad, pero amamos también la dignidad nacional. Democracia de rodillas no es democracia. Democracia con un garrote, allí y un látigo, por parte de la mano imperial, no es democracia, es una farsa, no es democracia. Entonces los venezolanos debemos insistir, todos los venezolanos, sin distingo de ningún tipo, o es la patria o es la nada, o es la nada. Nosotros apostamos a la patria, apostamos a la paz, apostamos al sistema democrático, como decía Bolívar, susceptible de libertad, de la libertad plena. apostamos a eso. Y por ello, el presidente de la república, comandante en jefe de la Fuerza Armada, ha ordenado activar una vez más la operación república elecciones presidenciales 2018. Ya el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ya tiene todo listo, a punto. Han sido tres elecciones previas en que el Comando Estratégico se ha pulido. Más de 20 elecciones, casi, bueno, ya vamos para la 25, en estos 19 años de revolución bolivariana, donde el pueblo, bueno, se ha expresado. Se habla mucho, queridos compañeros de armas, de elecciones justas, libres y justas. Entiendo que es un concepto del derecho internacional, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, ¿quién determina, queridos hermanos, qué elección es justa o injusta? ¿Quién determina, quién dice, quién es el árbitro? ¿Qué dice que la elección es justa o no es justa? ¿Es libre o no es libre? Esa es una pregunta que nos hacemos. Es, son los factores, fácticos, internacionales, que se proponen juzgar si aquí hay democracia o aquí hay dictadura. no caigamos en el juego, no caigamos en el juego, de la dictadura, de las elecciones justas y libres, porque si en algún momento de la historia venezolana ha habido libertad para expresarse, ha sido precisamente en revolución. El padrón electoral antes de la revolución bolivariana era mucho más del 20% de exclusión. En este momento el padrón electoral contempla ya, conlleva, ha incluido el 97%, ese 3% que queda por fuera incluso es aceptable entre los estándares. Eso es libertad. Libertad no es boicotear una elección, cerrar una calle para que los electores no vayan a votar, infundir el terror, el miedo, las balas, la violencia, eso sí es verdad que no es libertad. Pero una libertad para ejercer el sufragio es característica fundamental de la democracia. Nosotros queremos democracia, nosotros queremos elecciones, ¿y para qué elecciones? Para que haya paz, para destapar la olla de presión política que hay. Es responsabilidad, es un tema de responsabilidad. Las convocatorias de todos los procesos electorales que se ha hecho a través de la Asamblea Nacional Constituyente y que el propósito fundamental es alcanzar la paz de la República y que dirimamos nosotros las diferencias no con balas, no con la guerra, no con la imposición, la injerencia, la intervención, no. Es con la civilización, con el voto, con el voto, con el diálogo político. Esas son las armas democráticas en el siglo XXI y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se pliega a ese esfuerzo. Por eso es que rechazamos siempre, constantemente, esos llamados que le hacen a la Fuerza Armada como si aquí fuesen montoneras del siglo XVIII. Montoneras del siglo XVIII. No, no somos montoneras, somos una profesión, una organización esencialmente profesional, tal como lo consagra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, con plenas garantías, un sistema electoral reconocido por el mundo entero, transparente, auditable, hay libertad de expresión, hay libertad de opinión, hay libertad de reunión, hay pluralismo político, en las últimas elecciones han arrojado gobernadores y alcaldes, alcaldesas, gobernadoras de distintos signos políticos. Bueno, nosotros queremos que para las próximas elecciones presidenciales también haya participación. Esa es la única manera de nosotros fortalecer nuestra democracia. Fortalecer nuestra democracia. Así que la invitación es a eso. Entonces, tenemos el Plan República, ya el comandante estratégico operando ya, ya afinando, apuntando, coordinando con el Consejo Nacional Electoral y, bueno, a la vez, el presidente de la República ha ordenado ejercicios militares. Alguien pudiese pensar, bueno, ¿qué es esto? Una operación república para asistir a un acto cívico que es el sufragio, la cosa sagrada para los venezolanos y un ejercicio militar o cívico-militar. No hay ninguna contradicción allí, en lo absoluto. Por una parte, a contribuir, a darle la seguridad al electorado, a cuidar el material electoral, a cooperar con el Consejo Nacional Electoral, a garantizar el proceso electoral transparente, limpio, con todas las garantías. Y, por otro lado, bueno, a prepararnos, como nos hemos venido preparando todos estos años, para la defensa integral de la nación. Ese es el concepto, defensa integral de la nación. El pueblo que tiene una participación importante, la Fuerza Armada, con su lucha armada, también con todo el apresto operacional con que cuenta nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y allí, pues, el señor Comandante Estratégico Operacional nos va a dar una explicación. Aprovecho la oportunidad, aprovecho la oportunidad para decir que estos ejercicios, nadie debe temer por estos ejercicios. Todo lo contrario, invitamos al pueblo que se sume a las tareas de defensa de la patria. A las tareas de defensa de la patria. Si vis pasen, para velum, decía Fabio Renato de Gecio, escritor romano. Si quieres paz, prepárate para la guerra. Sin embargo, esa no es la consigna nuestra, es la consigna imperial. Esa es la consigna imperial. Nosotros nos preparamos es para la paz. Para la paz. Para la paz. Siempre para la paz. Nunca saldrá de Venezuela una agresión, un ataque contra ningún país vecino. No es nuestra doctrina, no es la doctrina bolivariana. Así pues, que estamos preparándonos en ese ejercicio, en el plan república. Ayer escuché con extrañeza de autoridades de nuestra hermana república de Colombia, donde se señala que dos venezolanos ya se han venido denunciando en los últimos días, captados por el ejército de liberación nacional. Han participado en un acto terrorista allá en la vía Cúcuta, Pamplona. Pero ayer nos sorprendió unas declaraciones donde se señala que uno de esos individuos o ciudadanos venezolanos pertenece o pertenecía así textualmente a la Guardia Nacional Bolivariana. Voy a responder a las autoridades colombianas por este mismo medio. No hay Guardia Nacional. Esos dos ciudadanos venezolanos que merecen el respeto de toda la comunidad nacional que su familia reclama allá, la familia venezolana reclama y que niega y que pedimos también que se haga una investigación seria, transparente de la actuación de esos, de la presunta actuación de esos dos venezolanos. Bueno, ahora la añadidura es que uno de ellos es Guardia Nacional. Hemos revisado toda nuestra base de datos del sistema de seguridad social, del ICFA, del componente Guardia Nacional. No hay registro alguno de que esos dos ciudadanos que tenemos ya sus nombres a través de la información que nos ha suministrado el consulado, sus cédulas de identidad, hayan estado o prestado su servicio en la Guardia Nacional. Es falso completamente. Lo desmiento de inmediato. Lo desmiento. Así pues que yo propongo más bien y reitero la reunión que hemos pedido con el ministro Luis Carlos Villegas, ministro de Defensa de Colombia. Reiteramos esa reunión para coordinar, para hablar, para conversar y para decirnos las cosas, las realidades que están ocurriendo. Que están ocurriendo. Pero eso de estar dándole un matiz venezolano al ELN, el ELN es una organización guerrillera colombiana de los años 60, producto de la misma violencia política que ha vivido el país neogranadino, el país colombiano, el Estado colombiano. Es un tema de Colombia. Nosotros no nos metemos en ese tema. Es un tema que debe resolver Colombia como Estado soberano, con un gobierno soberano, con un pueblo soberano. Así pues que rechazo de manera categórica esas declaraciones como ministro de la Defensa e invito nuevamente a mi amigo, compañero, ministro de la Defensa Luis Carlos Villegas, a una reunión para intercambiar ideas, posiciones y abrir canales de comunicación para que esa línea fronteriza que nos une, que nos une más que nos divide, nos debe unir más que la división, bueno, podamos nosotros avanzar en temas de seguridad. Yo quiero darle la palabra al comandante estratégico operacional, el almirante Remigio Ceballo rechazos para que nos dé algunos elementos, algunos insumos para el pueblo de Venezuela en qué consiste este ejercicio Independencia 2018, que repito, es un ejercicio de los que ya normalmente estamos acostumbrados a hacer en los últimos cinco años y que ha permitido fortalecer la unión cívico-militar, la cohesión en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la preparación, la capacitación y la elevación de la presto operacional. Adelante, querido compañero almirante en jefe. Bueno, muy buenos días pueblo de Venezuela. El día de hoy ya prácticamente damos inicio al gran despliegue nacional para este ejercicio, este gran ejercicio. Es una acción defensiva multidimensional que lleva ese nombre porque dentro de sí misma vamos a ejecutar distintas actividades para promover la defensa integral de la nación y esas actividades revisten distintos tipos de métodos, acciones y medidas que garanticen la soberanía, la integridad y la independencia de Venezuela y por supuesto garantizar la preparación del pueblo para la defensa. La vamos a ejecutar en todo el territorio nacional. Hay distintas regiones de concentración de adiestramiento en nuestros espacios marítimos, nuestros espacios fluviales, en las ocho regiones estratégicas de defensa integral, las 28 zonas operativas de defensa integral en cada estado de la república y también el carácter de la multidimensionalidad se lo otorga la posibilidad del ejercicio de la conducción de operaciones en todos los niveles de la conducción del conflicto simulado. En ese sentido, el nivel estratégico, el más alto nivel de la conducción donde vamos a incorporar la activación de los órganos de dirección para la defensa integral. Nuestro comandante en jefe hizo un llamamiento el día sábado en el zarpe del buque escuela y partiendo de allí, nosotros continuamos ese llamamiento para la milicia, para la reserva, para todo el pueblo venezolano que participe en esta acción que lo que hace es prepararnos para la defensa integral de la patria. Entonces, el más alto nivel del órgano de dirección nacional para garantizar la continuidad de la acción de gobierno paralelamente a la ejecución de ejercicios que permiten primero elevar el apresto operacional de las distintas unidades mediante el adiestramiento y luego la cohesión combativa y posteriormente para elevar hasta el completo apresto operacional a todas nuestras unidades que luego entonces permitan emprender las acciones defensivas en todo el territorio. Entonces, aquí claramente se va a desplegar toda la fuerza armada. Estamos acá, tenemos ciudadanos y ciudadanas, hombres y mujeres integrantes de distintas organizaciones sociales, unas 550 mil personas que se van a incorporar a los órganos de dirección para la defensa integral. tenemos más de 328 mil milicianos y milicianas que participarán porque este es un ejercicio de un profundo carácter popular porque es allí la clave de la defensa integral de la nación. No es solamente con los medios con los que nosotros contamos como una gran fuerza armada motivada y con alto espíritu de cuerpo y arraigada en nuestra constitución y nuestro apoyo y lealtad a nuestro comandante en jefe. Pero además de eso también la fuerza armada con más de 150 mil hombres que van a estar participando también. Es decir, estamos acá movilizando más de un millón de hombres y mujeres que van a participar en este gran ejercicio. Habrán distintas actividades medios de combate de artillería de largo alcance vamos a tener el comando de defensa espacial integral desplegado con lanzamiento de misiles de distintos tipos y categorías vamos a tener también nuestra fuerza aérea vamos a tener la aviación militar bolivariana desplegando sus medios estratégicos de combate y medios tácticos vamos a movernos en los tres niveles estratégico operacional y táctico es decir vamos a poner en práctica un gran esfuerzo y paralelamente vamos a ejecutar operaciones también es decir a fin de minimizar los elementos de desgaste de nuestras unidades nosotros vamos a incorporar allí operaciones ¿para qué? con tres ejes fundamentales un primer eje que apoya la acción de nuestro gobierno bolivariano cuya estrategia número uno es mejorar la economía nacional y nosotros precisamente a través de la gran misión de abastecimiento soberano todas las acciones que nosotros emprendemos para la lucha contra el contrabando la lucha contra la extracción del cono monetario la lucha contra el boicot el acaparamiento y la especulación la protección de las zonas productivas en fin ahí vamos a ejecutar operaciones a nivel nacional igualmente todos los elementos de la defensa militar de la lucha armada con nuestros medios vamos a hacer ejercicios para la lucha contra el terrorismo demostrar que la fuerza armada bolivariana va a seguir adiestrándose para la lucha contra cualquier tipo de grupo armado sea paramilitar sea terrorista sea cual sea y tenemos varios ejercicios en esa en esa en esa línea y también la acción operacional para verificar algunas informaciones que tenemos y bueno también todo el desarrollo del despliegue popular de nuestra milicia de los órganos de dirección para la defensa integral para garantizar que en el nivel superior el ejecutivo nacional y el más alto nivel de gobierno así como el nivel regional de los órganos de dirección en los estados con nuestros gobernadores sus equipos de trabajo y el otro nivel el nivel en las áreas de defensa integral con nuestros alcaldes en las parroquias las comunes y todas las organizaciones sociales allí pues vamos a emprender esa actividad de carácter integral entonces el llamado es a la invitación invitar a todo el pueblo venezolano que con alegría bueno se presenten allí de manera espontánea los reservistas para contribuir con esta actividad que es para preparar al pueblo para la defensa con esta información hemos complementado hemos completado pues todos los datos referidos a este gran ejercicio que inicia el día de hoy y se mantiene en actividad en un proceso de planificación durante todos estos días hasta el día sábado tendremos otros tipos de actividades ya enmarcadas en el ámbito de la defensa militar y luego pasaremos a una etapa de resumen y de recopilación de todas las experiencias para ir siempre mejorando y alcanzando el mayor de los éxitos muchas gracias muchas gracias querido compañero almirante en jefe Remigio Ceballos esta es una información por supuesto preliminar de tantas cosas que se pueden decir sin embargo durante toda esta semana van a estar todos los voceros los comandantes de componente los comandantes de regiones estratégica de defensa integral como voceros voceros es importante lo mencionado por el almirante en jefe el pueblo debe incorporarse y yo sé que el pueblo ama a su patria ama defenderlo porque lo he visto en el terreno el pueblo de Venezuela organizado a través bien sea de la milicia bolivariana a través de los órganos de dirección de defensa integral es decir de la lucha armada de la lucha no armada de los distintos métodos regulares irregulares etc es importante la participación del pueblo que se incorpore porque el concepto de la defensa integral es eso es fuerza armada y pueblo es decir es unión cívico militar los voceros van a estar activados y bueno ya ha comenzado prácticamente el ejercicio con el proceso de planificación con el proceso de activación de los órganos de dirección para la defensa integral y en paralelo todo lo que tiene que ver con la operación república darle la seguridad al electorado venezolano para que salga seguro el próximo 22 de abril a ejercer su derecho libre sus elecciones libres justas democráticas secretas directas universales con todas las garantías y el papel de la fuerza armada a garantizar la paz porque para eso es todo esto que estamos haciendo para garantizar la paz de la república muchísimas gracias a todo el pueblo de Venezuela y les damos un saludo de todo el Estado Mayor Superior de toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana al pueblo de Venezuela muchas gracias